No hay que tocar para nada. No, 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 señor, yo no me quedé con nada. Este, pero usted no se puede llevar el película, señor. ¿Me puede ayudar, señor, por favor? ¡Señor! 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 ¿Y eso qué? ¿En dónde está prohibido? ¿En dónde está prohibido? ¡Señor! 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 Yo soy diputado. ¡Eseñor! ¡Señor! ¿Dónde dice que está prohibido? No, dígame qué reglamento estoy violando. Si no me demuestra qué reglamento estoy violando, hágase a un lado, por favor. No le voy a hacer un lado, señor. Bueno, entonces, ¿me la voy a llevar? ¡Ah! ¡No me la voy a llevar! ¿Señor! ¡Sí lo hago! Dios no con mi tiempo. 156 de la ley Buenas tardes